Las calles de la ciudad ya están repletas de hinchas camisetas, tantitos y alguna que otro chicana cruzada. Los hoteles, llenos y un operativo policial récord. El martes en la ciudad de Mendoza amanece frío pero, a medida que transcurren las horas, la temperatura comienza a subir. El clima futbolero se acopla de la misma manera, todavía faltan 24 horas para que Patricio Lowstow de inicio al partido pero, al menos en la calle, el superclásico ya se juega. Todo lo que tenés que saber de la Supercopa Argentina muchas camisetas de boca, algunas más de River, confirmando ese, mito, que indica que en esta provincia cuyana manda el milionario. Tantitos de aquellos ansiosos que ya viven en sus cabezas lo que será la fiesta en las tribunas, mientras unos agitan, otros responden y ahí empiezan las chicanas cruzadas. El que no salta, abandonó, te fuiste a la B, llorón, por ahora, la paz se impone y no pasa de las palabras y algún que otro insulto al aire. En parte, todo queda allí por el megaoperativo de seguridad provisto por el Ministerio de Seguridad. Las cifras son contundentes, 1.500 afectados, entre los que se encuentran 1.000 efectivos mendocinos, 350 personas de seguridad privada, 100 gendarmes y 80 oficiales de la Policía Federal. También habrá personal del programa Tribuna Segura. Todo se puso en marcha desde la madrugada del martes en las rutas por las que recomendaron transitar a los hinchas de cada equipo y, de a poco, comienzan a desplegarse por las calles mendocinas. Hinchas sin entrada el temor por estas horas es la cantidad de gente que pueda llegar sin entradas. Los tickets se agotaron en tan solo un ratito a pesar de los altísimos valores, pero desde el Ministerio de Turismo le aseguran a Gol que esperan mucho más que las 40.000 personas que compraron sus localidades para estar en el Malvinas Argentinas. Y atención con la reventa, hay generales truchas a 800 pesos. Alrededor del 90% de la capacidad hotelera está ocupada y, en el centro específicamente en la zona del Parque Independencia casi no quedan camas disponibles. Los fanáticos llegan no solamente desde Buenos Aires, también desde San Juan, La Pampa, Córdoba y hasta Chile, la mayoría vino solamente para el partido, desde el martes por la noche y hasta el jueves por la mañana. Se viene la Supercopa y Mendoza ya la juega.